Efemérides. Tal día como hoy, unos meses antes. Muño, así que aquí en la cocina es donde preparas tú los discursos. No me extraña que digan los madrileños que los tienes fritos. Eres muy gracioso, Bertín. Y tú una fenómena. Oye, ¿y cómo andas? Bueno, pues andar ando con dificultad, ya lo ves. Muño, perdóname, chiquilla, que la verdad es que estás hecha polvo últimamente. Con lo que tú has sido y lo bien que estabas en la película aquella tuya. ¿Qué película? Ahí, Carmena. Ahí, Carmena, que te cae. Dios mío, perdóname. Espera, que te puedo. Ven aquí. Espera, que voy a abrirme otra ventana para que te dé un poquito de aire. Esto de la contaminación no lo tenéis todavía muy bien arreglado, ¿eh? Claro, si la gente fuera a caballo como yo... ¿Dónde te has metido? Otra vez está en el suelo, chiquilla. Pero bueno, ven para acá. Si es que esta mujer, esta mujer tiene cada caída. Mira, Bertín, da gracias a que soy una persona dialogante que habla con todo el mundo. Bueno, últimamente no hablas más que con los traumatólogos, ¿eh? Eso no tiene ni pizca de gracia, Bertín. Para que luego digan que no das golpe. Que me dejes en paz, Bertín, que al final vas a conseguir sacarme de quicio. No, mira, donde te voy a sacar es a dar un paseo. Que te veo que estás un poquito nervioso, para que te dé el aire. Espérate, que tengo que cerrar la puerta. ¿Dónde tendrán el jamón los rojos estos? Hay que decirlo así, ¿eh? Hoy no, mañana. Porque si dices hoy no, mañana pierde. Y todo esto aquí, sin ir más lejos. En hoy no, mañana. Hasta pronto.